Una sorpresiva visita fue la realizada este martes a Barranca Bermeja por parte del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. El alto funcionario, entre otras dirigencias, visitó las instalaciones de Reginal en el barrio Las Granjas Comuna 6. Hasta allí llegó el equipo periodístico de Enlaces Noticias, pero el funcionario no quiso entregar declaraciones a la prensa local allí presente. Vega Rocha aseguró que la semana próxima regresará al distrito de Barranca Bermeja y junto con el alcalde Alfonso Eljas Manrique concederá una rueda de prensa.